El IBEX 35 cierra prácticamente plano este jueves. Sube un levísimo 0,03% hasta situarse en 10.104 puntos tras descontar varios datos económicos de Estados Unidos. Como decimos, hoy la atención de los inversores ha estado puesta en el PIB del tercer trimestre en la primera economía del mundo, que se ha revisado a la baja hasta el 4,9% desde el 5,2% en su tercera revisión. También resuena la decisión de Bank Inter de nombrar a María Dolores Dancausa como presidenta no ejecutiva de la entidad ante la renuncia de Pedro Guerrero. Gloria Ortiz la sustituirá como consejera delegada. De igual modo, Telefónica sigue estando en primera página después de que se anunciase la intención de la SEPI del gobierno de España de entrar a formar parte del accionariado de la operadora española. Este jueves también se habla de que la Unión Europea logró finalmente llegar a un acuerdo político para la reforma de las reglas fiscales que buscan contener la deuda y definir la capacidad del bloque para invertir en sectores claves como la defensa en los próximos años. El acuerdo unánime del miércoles entre los 27 estados miembros introduce mayor flexibilidad para los ajustes fiscales, mientras que Berlín logró incluir salvaguardias para garantizar la reducción común de la deuda y la acumulación de reservas para absorber futuros impactos.